Después de una semana marcada por la incertidumbre política, el Tribunal Electoral de Guatemala confirmó que el próximo 20 de agosto se llevará a cabo la segunda vuelta electoral entre Sandra Torres del Partido UNE, que obtuvo el 15.8% de la votación en primera vuelta, y Bernardo Arevalo, el candidato del Partido Semilla, que obtuvo el 11.7% de los votos. El sociólogo Gustavo Verganza, observador electoral guatemalteco, nos cuenta la historia. Gustavo, ¿qué pasó en Guatemala esta semana? La Fiscalía eliminó la personería jurídica del Partido Semilla, lo acusó por corrupción, el Tribunal Electoral, la Corte Constitucional invalidaron esa decisión y dicen la segunda vuelta va entre Sandra Torres y Bernardo Arevalo. ¿Esto fue un intento de golpe electoral, como dicen algunos sectores? Pues la verdad, desconozco realmente la intención detrás de todo ello, pero es obvio que el impacto fue ese que tú estás mencionando, de tratar de detener la segunda vuelta electoral. Por fortuna, la Corte de Constitucionalidad detuvo la cancelación del partido porque la ley electoral y de partidos políticos prohíbe la cancelación o suspensión de partidos mientras está en curso el proceso electoral. Entonces, con base en ese artículo de la ley electoral y de partidos políticos, que es de carácter constitucional, se anuló la orden de un juez de instancia penal que pedía eso. Además, imagínate, un juez de instancia penal metiéndose en temas electorales y ordenando la suspensión de un partido. ¿Este impase está resuelto con esta decisión de la Corte? ¿Esto es un asunto irreversible o se va a prolongar? Y pregunto esto porque el fiscal Curruciche dice que va a seguir investigando a Semilla en ese juzgado. El fallo de la Corte lo que detuvo fue la cancelación, la suspensión del partido Semilla, pero no suspendió las investigaciones del juez Curruciche. O sea, digamos, existe la posibilidad de que en algún momento el Ministerio Público presente cargos en contra de algunas de las personas que considera que el Ministerio Público considera que delinquieron al recoger las firmas para inscribir al partido Semilla. ¿Cómo se han alineado las distintas fuerzas de la sociedad guatemalteca en esta crisis? Por un lado, el gobierno de Jean Matei, por el otro, el sector empresarial que tiene un enorme peso en la sociedad, la sociedad civil, la comunidad internacional. Mira, ha habido una respuesta unánime en contra de la decisión del Ministerio Público de plantear esta solicitud de cancelación de Semilla. Hemos visto como nunca una unanimidad de parte de las cámaras empresariales y también de organizaciones de la sociedad civil, iglesias, etc. Y hemos visto pronunciamientos que han sido sumamente duros de parte del gobierno de Estados Unidos, del secretario asistente para asuntos interamericanos y también un comunicado que realmente es inédito en esta etapa de polarización en Estados Unidos, en donde el presidente demócrata de la Comisión de Asuntos Exteriores se une al presidente republicano de la Cámara, también de la misma Comisión de Asuntos Exteriores, para exigirle al gobierno de Guatemala que respete el curso del proceso y también pedirle al presidente Biden que aplique la ley Engel, a quien resulte responsable de todos estos movimientos. O sea, digamos, hay una gran presión. Y el miércoles está programada una sesión del Consejo Permanente de la OEA, en donde se va a analizar el informe de la Comisión de Observación de la OEA que estuvo en Guatemala viendo las elecciones. Y seguramente se discutirán todos estos intentos de detener el proceso electoral. O sea, digamos, los ojos de la comunidad internacional están puestos sobre Guatemala y ese llamado bipartidista a aplicar la ley Engel, a quien resulte culpable de estar promoviendo este movimiento contra la segunda vuelta electoral, pues seguramente intimidará a los actores que estén financiando este movimiento. ¿Cómo se ubica el gobierno de Jean Matei, o el partido, o el candidato del gobierno que quedó en tercer lugar en esta contienda? Silencio administrativo, Carlos Fernando. Y digamos, el otro indicio que tenemos es que en la reunión semanal de fiscales electorales con los magistrados del Tribunal Supremo Electoral que hubo ayer viernes, es decir, la mayoría de fiscales se manifestaron apoyando la decisión del Tribunal Supremo Electoral de resistirse al llamado del juez de cancelar a Semilla y suspender la segunda vuelta. Y el único partido que no expresó ningún tipo de apoyo a esta decisión fue precisamente el partido oficial, el partido Vamos. Comenzó la segunda vuelta estas cinco semanas que nos distancian del 20 de agosto. Sí, ya oficialmente, ayer se publicó en el diario oficial el decreto del Tribunal Supremo Electoral en donde se oficializan los resultados y se dice que Sandra Torres del Partido Unidad Nacional de la Esperanza, UNE, y Bernardo Arevaldo del Movimiento Semilla, son los que pasarán a la segunda ronda electoral del 25 de agosto. ¿Cómo arrancan los dos candidatos? ¿Cuáles son las ventajas de Sandra Torres, si es que tiene ventajas, y las de Bernardo Arevaldo en esta competencia? Lo que ha sucedido es que todo esto, todo este forcejeo que ha habido para tratar de impedir la realización de la segunda vuelta y de cancelar a Semilla, ha trabajado en términos positivos para Bernardo Arevaldo. Y, bueno, él empezó oficialmente ayer su campaña con una gira a dos departamentos, al departamento de Sololay y al departamento de Quetzaltenango. Sandra Torres todavía ayer no había empezado su campaña. ¿Se puede definir cuáles son las fortalezas políticas de Torres y la de Arevaldo en esta contienda? ¿Hay alguna tendencia que pudiera favorecer a uno de los dos candidatos por tener mayor competitividad ante el electorado? Sandra Torres tiene la ventaja de haber ganado numerosos alcaldes. Eso le garantiza una posibilidad de movilizar población en regiones rurales y en las áreas departamentales. Bernardo Arevaldo, la fortaleza que se le atribuye es más bien en grandes núcleos urbanos, en lugares en donde hay un uso intensivo de redes sociales, que ha sido el principal medio de difusión del mensaje del partido de él. Y hasta el momento no ha habido, por lo menos en las observaciones que nosotros hemos hecho, con la misión electoral ningún tipo de favoritismo de parte de los canales de televisión hacia ninguno de los dos candidatos. En la primera vuelta, más del 20% de los electores votó nulo o blanco. ¿Este sector podría ser capitalizado por uno u otro de los dos candidatos? ¿Quién tiene más posibilidades de capturar ese voto que mucha gente dijo que era un voto de protesta? El candidato antisistema ha sido Bernardo Arevaldo. Y bueno, esto aparentemente se ha demostrado con el tipo de acciones que ha hecho el Ministerio Público en contra de él. Entonces es dable pensar que algún porcentaje del voto nulo podría trasladarse hacia este candidato. Pero no sabemos, ¿verdad? En este momentito no tenemos ninguna encuesta de opinión. Y bueno, ya viste que las encuestas de opinión fallaron para la primera vuelta. Entre los partidos perdedores, posiblemente suman más de 30% de la votación, casi 40% de la votación. ¿Han definido alianzas con uno u otro de los candidatos? No, el único que se ha manifestado dejando en libertad a sus votantes ha sido el partido Cabal, por medio de su secretario general y candidato Edmond Moulet. De ahí todos los demás hasta el momento han guardado silencio, no han expresado a quién van a apoyar. Bueno, ahí los apoyos más fuertes tendrían que venir de los otros candidatos que ocuparon el tercero, cuarto y quinto lugar. ¿Verdad? Obviamente vamos, pues no se espera que apoye a Arevalo. Y el otro partido es Viva, que fundamentalmente tiene un voto evangélico. Y el otro partido es Cabal y por último el partido Valor de Sur y Ríos. ¿Qué se juega en esta segunda vuelta para Guatemala? ¿Vamos a tener una campaña de debates programáticos o esta es una campaña polarizada políticamente? Ya comenzó como políticamente polarizada porque hoy se ha tratado de definir a uno de los candidatos como que si fuera una cabeza de turco del comunismo internacional o del globalismo o de la Agenda 2030. Y la otra candidata se ha definido como conservadora, como defensora de los valores tradicionales y de la familia. Entonces esa es la lucha que vamos a ver. Lo que ocurrió esta semana, ¿puede incentivar a más personas a participar en la elección y votar? ¿O puede tener un efecto contrario en inducir la abstención? Mira, yo eso sí no me animaría a predecirlo, pero tradicionalmente en las elecciones anteriores, siempre en el balotaje, vemos un descenso de la votación que oscila entre un 5 y un 10%. Y esto es porque como ya no está en competencia el poder local, entonces la gente pierde cierto nivel de interés. Pero pudiera ser que todo este tipo de discusión que ha habido con respecto a la validez o no validez de la participación de semilla, pues active a mucha gente y bueno, se mantenga por lo menos el 60% de participación que tuvimos en la primera vuelta.